No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos anteriormente. Ok, si no, vamos a continuar con la clase. Solo les quiero decir, el día de hoy nos reunimos con los jefes de departamento y los coordinadores, y el examen va a ser unificado. O sea, quiere decir que los catedráticos que estamos dando, la clase de mecánica de fluido, todos vamos a hacer preguntas y de esas preguntas van a salir los exámenes. Pero vamos a hablar de eso en la próxima clase, porque hasta hoy se está definiendo esa situación. Ok, vamos a empezar con lo que es la tensión superficial. Ya nos habíamos quedado en la última clase hablando de esto que nosotros teníamos aquí y de lo que era la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Todo esto lo explicamos, la relación de peso específico. Incluso les expliqué ahí que lo importante no es el volumen que nosotros vamos a tener, sino el peso que representa ese volumen. Si usted, por ejemplo, en examen yo le diera qué pesa más, qué pesa más, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un recipiente con este volumen y un recipiente con este volumen, entonces les diría cuál creen que de los dos va a tener el mayor peso si están hechos del mismo material. Entonces, alguien podrá decir, bueno, el que tiene mayor volumen, lo que habría que ver es, por ejemplo, si en este recipiente solo existe una molécula de agua, por decir algo, y en este recipiente hay varias moléculas de agua. Quiere decir que va a pesar más este que nosotros vamos a tener aquí y este va a pesar menos. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con el peso específico. O sea, que tenemos que trabajar el peso que nosotros vamos a tener de ese volumen con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Acuérdense, por favor, es importante que de ahora en adelante trabajemos con el peso específico de una sustancia. Eso nos va a permitir determinar cómo se comporta dicha sustancia. Eso está en la clase anterior y está grabado. ¿Estamos? Yo lo revisé y ahí está. Ok, lo que tenemos que continuar nosotros es con lo que se llama tensión superficial. Eso es lo que están ingresando, compañeros. Ok, vamos a seguir con lo que teníamos en la clase y el próximo punto que nosotros tenemos que ver ahí es algo que se llama tensión superficial. Ok, ¿qué es la tensión superficial? Toda esta teoría, estamos, que está aquí y que está en esta tabla, lo voy a explicar de esta manera. Tensión superficial es esto. Supónganse, supónganse que ustedes, esto tienen, supónganse que es agua la que tienen acá, es un río. Vamos a suponer que este es un río y aquí es la parte baja del río. Un segundo, están ingresando, compañeros. Ok, vamos a suponer que este es un río y aquí en la parte baja, este es el fondo del río. Si nosotros agarramos una molécula de agua, vamos a poner, si tenemos una molécula de agua, veamos acá. Supónganse que ustedes tienen una molécula en el centro. Estamos acá en el río. Si vemos esta molécula de agua, va a haber una molécula de agua que lo está empujando en este sentido. Va a haber otra molécula de agua que no quiere que se desplace en ese sentido. Va a haber una molécula arriba que quiere empujarlo hacia abajo. Una molécula de agua que quiere empujarlo hacia arriba. Puede haber una molécula aquí que lo quiere empujar de esta manera y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta molécula que nosotros tenemos aquí es susceptible a moverse dependiendo de dónde avance la fuerza. Por decir algo, supónganse que esta molécula está en equilibrio y supongamos que esta molécula está en equilibrio y vienen ustedes y aplican una fuerza pequeñita en este sentido que quiere decir que la molécula se va a mover en este sentido. Si esta fuerza aumenta, se va a mover en este sentido y así sucesivamente. Quiere decir que aquellas moléculas que están en el centro son menos estables que una molécula que está en la parte superior. Veamos qué pasa si esa misma molécula de agua está en esta parte superior. Supongamos que la molécula aquí está en la parte superior. Entonces, si nosotros vemos... Vamos a ver que está ingresando dos personas. Ok, si nosotros vemos... Supongamos que esta es la molécula y está en la parte superior del río y esta es la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro acá, hay una molécula que la está empujando hacia arriba, hay una molécula que la está empujando acá, otra molécula que la está empujando a este sentido, otra molécula para acá y otra molécula para acá. Logramos ver aquí... Esta molécula... Un segundo. Ok, ya está cerrado. Si ustedes se fijan en esta molécula que nosotros tenemos acá arriba, esto está menos en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay fuerzas hacia arriba y hacia abajo que hacen que esto necesite un mayor esfuerzo. O sea, si yo quiero sumergir esta molécula de agua, necesito un mayor esfuerzo porque no está en equilibrio. Entonces, lo que habla la tensión superficial es eso. Quiere decir que las moléculas que están en la parte de arriba de un río están sujetas a mayor tensión superficial que una que está en el centro. O si ustedes botan un objeto en el mar, va a tender a quedarse en el lugar donde ustedes lo tiraron. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, supóngase que esto es redondo, si ustedes fijan, las fuerzas que tenemos aquí no están en equilibrio. Lo que quiere decir que para mover este elemento de máquina necesitamos un mayor esfuerzo para poder moverlo. Eso es lo que habla la tensión superficial. Cuando ustedes toman un vaso y están tomando Coca-Cola, por decir algo o cualquier sustancia, y toma, van a ver que en esta parte de aquí queda una pequeña filmina, una pequeña filmina de, si esto fuera Coca-Cola, de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque las moléculas que están aquí están a mayor tensión superficial. Por eso, si nosotros metemos una pajilla acá, las moléculas que van a tenderse a moverse son las moléculas que están en este lado de aquí. Las moléculas que tenemos acá, en este lado de acá, no se van a mover tanto. ¿Qué quiere decir? Que es menos probable que se mueva algo que está dentro de la, a la parte de las paredes que es lo que tenemos en el centro. Y eso se le llama tensión superficial. De lo que ustedes tienen que acordarse, lo siguiente, las moléculas en este recipiente, mire, por ejemplo, las moléculas que están en la parte de arriba están sujetas a una mayor tensión superficial que una que nosotros tengamos en el centro. Quiere decir que una molécula acá va a ser más fácil desplazarla o bien hacia abajo o hacia un lado o hacia otro lado. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, hablan en, por ejemplo, en Semana Santa, dicen la persona se ahogó, pero el río está calmo. Estamos, no sé por qué se ahogó la persona si el río está calmo. ¿Por qué dicen que el río está calmo? Porque en la parte de arriba, en la parte de arriba de los ríos, dice la gente, bueno, mire, está calmo, mire las hojas que ni se mueven. ¿Por qué no se mueven estas hojas? Porque están sujetas a tensión superficial, pero posiblemente en la parte de abajo el río sea bien, tenga una fuerza bastante grande. Entonces, la gente se tira, pero aquí la corriente es bastante grande. Pero nos fijamos en la parte de arriba que no se mueve y eso se le llama tensión superficial. Entonces, quiere decir, ¿y por qué lo tomamos en cuenta? Porque si ustedes trabajan con un fluido, lo que tienen que tener bien en cuenta es que todas las moléculas que están en la parte de arriba están sujetas a una mayor tensión superficial. Si rompemos esa tensión superficial, es más fácil que podamos mover cualquier molécula, cualquier elemento que nosotros tengamos. Por eso, si alguien se va a tirar a una piscina, por decir algo, y tira una piedra y esto se mueve, si esto, por ejemplo, alguien se va a tirar aquí a una piscina, se va a tirar a una piscina, pero antes de eso, tira una piedra, lo que está haciendo es rompiendo la tensión superficial. Quiere que esta persona va a sufrir menos impacto que que tire algo en este momento. Si esto está calmo y se tira, la tensión es mayor y por lo tanto, el golpe va a ser mayor para la persona. Ok. Dicho eso, vamos al siguiente punto. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me lo hace saber. Esto se llama tensión superficial. Si hay preguntas, por favor, con el medio de los gustos. Estamos. Acuérdense que todos estos, todos estos temas tienen que quedar bien entendidos porque el examen, nuevamente, no lo voy a poner yo de repente, lo voy a poner otro catedrático. Entonces, todas estas definiciones tienen que saberlas bien, bien manejadas. Ok. La viscosidad de los fluidos. Vamos a ver. Fíjense, yo quiero que vean esto. Vamos a hablar de dos tipos de viscosidades. La viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Esas están en las tablas. Pero quiero que vean este gráfico acá. Fíjense en este gráfico. Miren, supónganse que yo en examen les diga, mire, quiero que me expliquen, por ejemplo, por qué este gráfico se comporta de esta manera. Y miren la recta, miren cómo lleva. Por ejemplo, fíjense en esta parte de acá arriba. Quiere decir que acá, miren, este, qué es esto que está tomando aquí. Está tomando la velocidad. Esta es la componente de la velocidad. ¿Qué va pasando con la componente de la velocidad? Va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque esta es una superficie estacionaria. ¿Qué quiere decir? Que toda esta superficie, lo que vamos a tener aquí, vamos a tener una mayor tensión superficial. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula va a costar que se desplace. Dicho de otra manera, supónganse que ustedes tienen dos moléculas, estamos, y esta está en la parte de abajo. Esta no se quiere mover. Y como no se quiere mover porque cuesta, también le cuesta a la parte de arriba porque no tiene tanto esfuerzo. Supónganse que ustedes tienen dos moléculas en la parte del medio. Si esta molécula se desplaza, pues es menos estrés para esta molécula y por lo tanto se mueve más fácilmente. Entonces, nuevamente volvemos a tomar lo que es la tensión superficial. ¿Qué quiere decir? Que en la parte estacionaria, la parte de abajo, es menos probable que aumente la velocidad que en la parte media. ¿Estamos? Y va aumentando con respecto a la altura. Fíjense, la velocidad va aumentando con respecto a la altura. Quiere decir que en las partes bajas vamos a tener menos esfuerzo cortante y en la parte de arriba vamos a tener una mayor velocidad. Todas esas cosas pueden ser que se pregunte en examen. ¿Estamos? Nuevamente. Y tenemos que entenderlo. Por eso es que si nosotros se nos pide, miren cómo va el gráfico. Yo les comentaba en algún momento dado cuando empezamos la clase que si uno logra entender, por ejemplo, sistemas como este gráfico donde dice, miren, la superficie de arriba está en movimiento. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que esto está desplazándose. Por lo tanto, las velocidades aquí son más grandes. Pero a medida va disminuyendo una superficie que es estacionaria, el desplazamiento es menor. ¿Estamos? Entonces, ahí les está diciendo cuál debe ser comportamiento de un fluido, dependiendo de su viscosidad. Si la superficie se mueve, quiere decir que va a tender a moverse las moléculas en la parte de arriba. Si la parte es estacionaria, abajo va a tener menos movimiento y por lo tanto va a tender a tender a necesitar mayor esfuerzo para poder mover una molécula. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de viscosidad, que es la viscosidad dinámica, que es la que tenemos aquí, la viscosidad dinámica, y la viscosidad dinámica se representa por medio de esta letra que nosotros tenemos aquí. ¿Estamos? Y la fórmula que se utiliza es esto, donde tau es un esfuerzo cortante. ¿Estamos? Cuando ustedes les explicaba yo en el ejercicio anterior, supónganse que yo les pongo en examen, les pongo en examen, un esfuerzo así, ¿Estamos? Y les digo que esta es una fuerza de cinco newton. Entonces, y les pidiera yo la presión, la única componente que vamos a tener presión es la componente vertical, pero la componente horizontal que tenemos aquí, lo que nos da es esto, un esfuerzo de corte, o sea, está cortando esta superficie. Lo que está pasando acá, fíjense, acá es como que tuviéramos la parte de arriba y estuviéramos desplazando esto que nosotros tenemos aquí. O vamos a hacerlo para el movimiento. Supónganse que aplico una fuerza acá, ¿Estamos? Lo que está haciendo es un esfuerzo cortante con la superficie que está en este punto. Con el agua que nosotros tenemos, lo que estamos creando es un esfuerzo cortante. Y cómo se ejerce ese esfuerzo cortante, se utiliza esta fórmula, donde tenemos que utilizar la viscosidad dinámica dividido el delta de la velocidad dividido el delta de la altura. Y así es como podríamos encontrar, por ejemplo, el esfuerzo cortante que nosotros necesitamos para mover una capa o una molécula. Vamos. Nuevamente, si tienen dudas, por favor, no se queden con la duda, porque todo esto puede ser que venga el examen. Entonces, la viscosidad dinámica es esto. La viscosidad dinámica es igual al esfuerzo cortante dividido el desplazamiento vertical entre la variación que vamos a tener de la velocidad. Básicamente, nosotros, no se nos va a pedir, por ejemplo, encuentre la viscosidad dinámica del agua, porque eso ya está. Pero, les van a pedir a ustedes que utilicen esto, la viscosidad dinámica, cuando tengamos que hacer cálculos de pérdidas en tuberías. Ok. Dicho eso, vámonos acá abajo. Todo esto es lo que estamos viendo aquí, solamente conversión. ¿Cuánto representa esto? Eso no vamos a meter tanto. Otra viscosidad que vamos a utilizar es la viscosidad cinemática. Cualquiera de las dos podemos utilizar. La única diferencia es que la viscosidad cinemática, lo que toma en cuenta es la viscosidad dinámica y la divide entre la densidad. Vamos, pero es lo mismo. Nada más que si nosotros queremos, más adelante, cuando tengamos usar el número de reino, cuando tengamos y nos pidan encontrar la, nos van a pedir eso, vamos a ver que nosotros podemos usar, solo me estoy adelantando un segundo. Ustedes pueden usar este valor que vamos a tener aquí o podemos usar la división entre estos dos valores al inverso y encontrar este valor que tenemos aquí. Solo es un adelanto. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Un segundo, que está ingresando mi compañero. Ok. Esta va a ser la primera tarea que vamos a hacer, por favor. Esta es la primera tarea y yo la voy a poner hoy en el campo virtual. Va a valer dos puntos oro. Vamos, dos puntos oro. Y esta también es pregunta que les va a servir a ustedes en el laboratorio. Es una pregunta de examen de laboratorio. Entonces, ustedes van a definirme cuál es la diferencia entre un fluido neutoniano y un fluido no neutoniano. Aquí está, solo necesitan leerlo esto. Yo voy a poner la tarea el día de hoy o mañana. Estamos, y tienen hasta el sábado para poder enviar su respuesta. Entonces, lo que van a definir es la diferencia que existe entre un fluido neutoniano y un fluido no neutoniano. Hagan el análisis. Algo corto, estamos, y vale dos puntos oro. La fecha de cierre va a ser el sábado. Vamos, y aquí está bien explicadito, pero quiero que ustedes lo vean. Esto se lo van a pedir en el laboratorio. Estamos, se lo van a pedir en el laboratorio y es bueno que lo sepan. Ok, alguna pregunta que tengan. La variación de la viscosidad con la temperatura, eso ya te lo vieron, quiere decir que si nosotros tenemos un fluido bien viscoso, estamos, tenemos un fluido bien viscoso y aumentamos la temperatura, su viscosidad disminuye. Eso, ustedes lo saben. Por eso que si ustedes agarran el aceite de su carro, por ejemplo, cuando está frío, lo van a ver que es más viscoso que cuando nosotros tenemos el movimiento, la viscosidad disminuye y eso disminuye en función de la sustancia con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces aquí tienen algunas viscosidades, miren por ejemplo el agua a 20 grados centígrados, cuál debe ser, la gasolina y así sucesivamente vamos viendo qué fluido es más viscoso y qué fluido no lo es. Y tenemos el índice de viscosidad. Todo esto, todo esto que estamos viendo aquí es lo que ustedes vieron en física o en, tuvieron que haberlo visto en química o en física. Estamos. Todo esto lo vamos a ver con ejercicios más abajo. Estamos, la viscosidad, aquí tenemos el, este hacen, no sé si algo ustedes van, creo que van a usar, bueno, ahora no sé que es virtual, utilizan el viscosímetro de Cyborg pero para hacer una prueba y ver la viscosidad, lo que dejan hacer es caer un balín, dejan caer un balín y lo único que van viendo es el tiempo que tarda y eso le va a dar la viscosidad. Estamos, conocen todo eso que vamos a tener ahí. Todo esto es repaso, todo esto es repaso, o sea, no es nada nuevo, no es nada, nada nuevo. Ok, todo esto, todo esto solamente es por ejemplo el grado de viscosidad de los aceites, ustedes lo pueden ver y si tienen alguna duda me cuenta. Aquí sí entramos ya en medición, aquí ya entramos en materia, estamos, tal vez lo que ustedes no han visto y vamos a ver nosotros en clase. Dice medición de la presión, acuérdense lo que voy a decir ahora por favor es importante para resolver cualquier ejercicio que nosotros tengamos. Fíjense acá la fórmula. La fórmula dice que presión es igual a fuerza por unidad diaria. Lo único que le falta a esto que nosotros digamos es que la fuerza acuérdense debe ser perpendicular al área de contacto. Si yo les doy un ejercicio en examen y les digo encuéntrenme, quiero que me encuentren la fuerza en esta cara que tengo acá arriba, en esta cara que tengo aquí y le doy cinco newton. Entonces, me van a decir ustedes, ahí no hay presión. ¿Por qué? Porque esta fuerza no debe estar acá para que exista presión en esta cara que nosotros vamos a tener. Lo que vamos a tener acá es una presión en este punto o un esfuerzo importante con respecto a esta área que nosotros tenemos arriba. Vamos. Ojo con eso, por favor, si en el examen yo les digo encuéntrenme, encuéntrenme la presión y les doy la fuerza, estamos, les doy la fuerza y les doy el área como ingenieros, como ingenieros, lo primero que me tienen que preguntar es cuál es, primero, me tienen que preguntar cuál es la dirección de esta fuerza que nosotros tenemos como es un vector. Es perpendicular al área de contacto y otra es el área que estoy tomando es el área que es perpendicular a esa fuerza, sí o no. Porque si yo les digo no, yo el área que quiero encontrar la caja, como ingeniero, usted me dice ahí no va a haber una presión, ingeniero, para que existe una presión la fuerza debe de ser perpendicular al área de contacto. Ojo con eso, ¿verdad? Porque sí, son cosas que le pueden preguntar a ustedes de ingenieros. Ingeniero, ¿cuál de esta fuerza va a representar presión? Ok, ustedes ya han visto esta fórmula, donde dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Aquí está, presión absoluta es esta que tenemos aquí, presión manométrica es esta que tenemos aquí y presión atmosférica es esta que tenemos acá. Ok, nosotros, y lo voy a explicar esto por favor para que quede bien claro, nosotros vamos a trabajar, solo déjenme verse aquí, aquí voy a agarrar este pedazo, nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante por favor, siempre vamos a trabajar con las presiones manométricas, vamos, y lo voy a explicar por qué, fíjense una cosa, voy a poner acá la fórmula, dice, la fórmula que estamos viendo dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, estamos, atmosférica, supóngase que viene alguien y construye un carro, vengo yo y construyo un carro acá y le pongo un motor y vengo y para hacer el diseño de este motor yo utilizo la presión absoluta, vamos a decir que vengo yo y digo, voy a usar la presión absoluta, que quiere decir que voy a tomar en cuenta la presión manométrica y voy a tomar la presión atmosférica, si yo vengo y hago el desarrollo de este motor de este vehículo basado en esto, quiere decir que si yo este motor lo fabriqué a nivel del mar, cuando este motor o este carro suba aquí a la montaña, ya no va a trabajar bien, ¿por qué no va a trabajar bien? porque la presión atmosférica ha cambiado, cuando yo lo diseñé, lo diseñé basado en una presión atmosférica donde yo estaba trabajando, si yo voy a una montaña, ya mi vehículo no va a trabajar bien porque de repente la presión atmosférica ya no es la misma, si yo construyo este carro basado en esta ecuación cuando estaba lloviendo, la presión atmosférica va a variar, ¿por qué? porque las moléculas están más juntas, cuando nosotros compramos una bomba nadie cuando va a la ferretería le dice usted lo va a usar en la ceiba, lo va a usar en la empira o dónde la va a llevar, ¿por qué? porque se trabaja con la presión manométrica, o sea presiones internas, a él no le interesa dónde va a trabajar, si va a trabajar en una montaña, si usted lo va a hacer a nivel del, lo puede poner incluso debajo del agua, tenemos bombas sumergibles, entonces quiere decir que de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar con presiones manométricas, si venimos y trabajamos con presiones absolutas, vamos a tener problemas el día que nos movamos o que la presión atmosférica cambie, vamos, por eso de ahora en adelante solo vamos a trabajar con presiones manométricas, o sea presiones que me lee un manómetro, si el manómetro de la bomba lee 5 PSI, significa que la presión interna es de 5 PSI, no va a importar si está a nivel del mar o está en una montaña, estamos, pues de ahora en adelante por favor muchachos vamos a trabajar, si yo le pidiera en examen nuevamente explíqueme o por ejemplo supónganse que yo viniera en examen supónganse que vengo yo en examen y les digo miren ingeniero tengo un recipiente acá y este recipiente lo tengo abierto a la atmósfera, yo hice una pregunta en examen de esta manera, entonces les dije por favor calcúleme la presión manométrica en esta parte de acá, ¿cuál creen que será la presión manométrica en este punto? Tenemos un tanque acá, estamos abiertos la atmósfera y yo les pido en examen que me calcule la presión manométrica en este punto arriba aquí el tanque, ¿cuál sería la presión manométrica ahí? ¿creen ustedes? Con lo que hemos hablado hasta ahora. Cero. Cero. Cero, ¿por qué? Porque está, bueno, sería la presión de la atmósfera porque está abierto el tanque. Listo, perfecto, entonces, como ustedes me lo van a demostrar de la siguiente manera, ustedes dicen, bueno, si la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica quiere decir y en este punto lo único que está actuando es la presión atmosférica para que mi, para calcular la presión absoluta debe ser igual a la atmosférica, por lo tanto, la manométrica debe ser igual a cero. Entonces, si yo le pidiera en examen por qué es cero, ustedes lo tienen que demostrar de esta manera. Estamos diciendo, mire, yo sé que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, pero como esto está abierto a la atmósfera, quiere decir, la única presión que tengo actuando en este lado de aquí es la presión manométrica, por lo tanto, mi presión absoluta debe ser igual a la presión atmosférica y la única manera es que la presión manométrica sea cero. Vamos, así es como me lo van a explicar, porque como ingenieros eso es lo que tenemos que decir, no vamos a decir y como decía su compañero, porque vamos a decir cero, pero si vamos a, si yo les pido que me lo explique, me lo van a tener que explicar de esa manera que nosotros tenemos ahí. Ok, relaciones entre la presión y la, esto ya los, esto es, nuevamente es, es solo casi repaso, ¿verdad? Dice lo siguiente, aquí le decía, miren, si ustedes se fijan, lo vamos a ver de esta manera, si ustedes, supónganse que nosotros venimos y tenemos, yo les había dicho anteriormente, supónganse que está una persona acá, estamos, y tenemos a una persona acá. Entonces, yo les hice una pregunta en examen y les dije, ¿cuál de los dos sentirá mayor presión? Entonces, me dieron, bueno, el que está acá abajo, ¿por qué? Porque lo que está sintiendo es esta columna de, de agua, por decir algo, sobre su cuerpo, y esta persona lo que está recibiendo es esta columna de agua sobre su cuerpo. Dicho de otra manera, la presión en uno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que pesa ese fluido multiplicado la altura. Estamos, esa es la presión, cuánto tenemos de altura y cuánto pesa esto. La presión en dos ¿a qué va a ser igual? La presión en dos es igual al peso específico multiplicado, le vamos a poner H1 y aquí H2. Entonces, supójanse que los dos están en el mismo fluido. Quiere decir que si yo quiero encontrar la diferencia de presiones entre estos dos puntos, ¿qué diría yo? peso 1 menos peso 2 ¿a qué va a ser igual? Bueno, peso 1 es igual al peso específico por la altura 1 menos el peso específico por la altura 2. Como los dos son el mismo fluido, entonces decimos delta P ¿a qué va a ser igual? a el peso específico multiplicado H1 menos H2 o esto lo puedo poner como delta H. Entonces, cuando se habla de un cambio de presión o una diferencia de presiones, lo único que vamos a hacer si los dos están en el mismo fluido, pues lo único que vamos a tener la diferencia de altura y lo vamos a multiplicar por el mismo peso específico. Entonces, eso es lo que quiere decir esto que nosotros tenemos acá. Miren, esta fórmula que tenemos acá solo me disculpo un momentito esta fórmula que tenemos acá es esto que les estoy diciendo tenemos el peso específico estamos por la diferencia de altura ya que estamos hablando de dos cuerpos que están a diferente altura. Y es lo mismo que estamos viendo hasta ahora. Supónganse que en el examen supónganse que en examen yo les digo bueno, calculen la diferencia de presiones supónganse que yo viniera y diera bueno, tenemos estos dos submarinos vamos a ver nada más que este lo vamos a tener acá abajo este lo vamos a tener un poquito más acá abajo un segundito por favor este lo vamos a tener aquí más abajo y este más arriba entonces bueno, usted dice bueno que vamos a tener la presión aquí en este punto a que va a ser igual como los dos están en el mismo fluido es igual al peso específico por esta altura y ahora este sería si fuera hasta acá abajo sería el peso específico por la altura entonces yo les digo cuál es la diferencia de presión supónganse que esto ya no está aquí sino que está acá abajo cuál es la diferencia de presión entre estos dos lo único que van a tener es multiplicar el peso específico y sacar la diferencia de altura este pedacito que tenemos acá estamos y lo multiplicamos por su peso específico y a eso se le llama diferencia de presión preguntas alguna pregunta ok acuérdense si tienen cualquier pregunta me la hace me la hace me la hace saber ingeniero qué diferencia qué diferencia habría entre digamos si hace H1 menos H2 o H2 menos que sea el signo negativo que me vendría o cómo lo puedo interpretar exacto vamos a ver una cosa que es importante y muy buena pregunta supónganse que en examen supónganse que en examen y aquí es donde así como como dice usted como debería de pensar deberíamos de pensarlo fíjense que cuando si yo vengo y agarro a ustedes y le digo yo supónganse que usted tiene un hermano y la pregunta de examen sería o vamos a poner acá entonces yo vengo y agarro dos elementos de máquina y digo la diferencia como podemos decir ah bueno como que usted tuviera un hermano y yo le dijera la diferencia de altura entre usted y su hermano es una pulgada por decir algo entonces yo lo único que estoy dando es un delta P estamos nueve pulgadas por decir algo una pulgada ahora si la pregunta de examen fuera quién de ustedes es más alto usted no me lo puede decir porque no me lo puede o yo no lo podría decir ni sus compañeros ¿por qué? porque no sabemos quién de ustedes es más alto lo único que sabemos es que la diferencia de alturas entre ustedes es un número entonces si yo pongo delta P es igual al peso específico por la altura H1 menos H2 suponiendo que H2 es mayor que H1 lo que le va a quedar es un negativo pero la diferencia de presión no la medimos como menos tanto o menos tanto lo único que me va a decir la diferencia de presión entre dos puntos son un PSI esa es la diferencia de presión es un valor absoluto ahora yo puedo decir I es presión negativa pero la diferencia como tal delta P lo único que me da es la diferencia entre esos dos puntos el signo negativo lo único que me va a decir es si es una presión va debajo de la presión atmosférica o por encima de la presión atmosférica ¿qué quiere decir? si es una presión negativa o una presión positiva dicho de otra manera supónganse que nosotros tenemos un vaso con refresco y tenemos un refresco acá supónganse y ustedes vienen y tienen y succionan la pregunta la pregunta de examen sería una cosa la pregunta de examen supónganse que esta es una pajilla estamos y ustedes están en este momento están tomando tomando el refresco que estamos aquí la pregunta sería ¿la presión aquí va a ser positiva o va a ser negativa? ¿qué creen ustedes? ¿y por qué? supongamos que esa fuera una pregunta de examen tienen ustedes un vaso lleno de refresco ponen una pajilla y están tomando ustedes refresco la pregunta es cuando ustedes toman un refresco la presión en este punto ¿es una presión positiva o una presión negativa? presión negativa ¿que fuera la pregunta de examen? porque presión negativa porque sería altura inicial menos altura final y la altura final es más número mayor al menos y muy bueno porque ya vamos a ver ejercicio más adelante que realmente no quiero que lo tomen lo tomen como o sea vale si ustedes hacen un examen y dicen ¿qué voy a tomar acá? tomo este positivo y tomo esto negativo quiere decir que si voy abajo es positivo si voy para arriba es negativo ¿cómo puedo hacer yo? estamos miren una cosa miren una cosa alguien más alguien más que me puede decir si es positiva o es negativa su compañero dice que es negativa alguien más tiene alguna idea de si es positiva o negativa es negativa negativa ok entonces la única manera ustedes lo tienen que decir como ingenieros miren dicen ustedes fíjense acá lo voy a poner grande supónganse que ustedes agarran un vaso y lo pueden ver agarran un vaso con agua y sumergen una pajía y voy a poner aquí la pajía y vamos a decir que ustedes solo sumergen la pajía no hacen nada más si ustedes se fijan el nivel del agua del vaso y el nivel del agua dentro de la pajía va a ser el mismo ¿por qué va a ser el mismo? porque lo que está actuando de que este vaso es la presión atmosférica y lo que está actuando dentro de la pajía también es la presión atmosférica estamos quiere decir que los dos tienen que estar al mismo nivel para yo poder vencer esto si yo hago una presión positiva lo que estaría es empujando el fluido hacia abajo porque estaría una presión mayor que la presión atmosférica la única manera de que yo pueda subir este fluido para acá es que tengamos una presión negativa lo que dice su compañero por eso es que si nosotros venimos y estamos tomando cualquier líquido y ponemos el dedo aquí cuando esté llena la pajía y ustedes sacan la pajía del agua lo que van a ver es que siempre va a quedar la pajía llena de agua ¿por qué va a quedar? porque lo que tenemos acá arriba es una presión negativa yo le pongo el dedo aquí en la parte de arriba de la pajía y no se puede caer si yo quito el dedo automáticamente el fluido cae ¿por qué cae? porque no hay restricción que nosotros tengamos acá lo mismo pasa acá entonces la única manera es que sea negativo lo que está diciendo su compañero pero no porque digamos la altura aquí es positiva o es negativa es sencillamente porque para poder subir un fluido cuando yo tengo la presión atmosférica tiene que ser una presión negativa porque si yo le pongo una presión positiva lo estoy empujando el fluido hacia abajo exacto alguna pregunta que tengan muy buena pregunta muy muy buena pregunta pero cuando hablemos de ahora en adelante por favor de diferencia de presiones solo vamos a dar el valor absoluto y después ustedes pueden decir si es negativo o es positivo pero básicamente lo que estamos hablando es una diferencia yo no estoy diciendo quién de ustedes es más alto lo que estoy diciendo es cuál es la diferencia entre ustedes dos su hermano y usted yo solo estoy hablando de esa distancia no estoy diciendo de quién es más alto lo que estoy diciendo